Hola, soy Lía Bejarano y hoy en la U en 1 quiero contarte algunos de los logros y avances obtenidos en los últimos dos años. En el 2020, nuestra universidad solo contaba con dos convenios institucionales. En la actualidad, gracias a que volvimos a creer, contamos con más de 40 convenios que ratifican la recuperación de la confianza en la universidad. Se realizó la adquisición del nuevo mobiliario y equipos tecnológicos en nuestro edificio de posgrado. Además, se ampliaron las aulas de las facultades de Arquitectura, Arte y Diseño, con nuevas mesas de dibujo que permiten un mejor desarrollo de las clases. Y estas son algunas de las fotos del estado en el que se encontraba nuestro teatro Mario Ceballos Arauco. Hoy, gracias a dos años de esfuerzo y trabajo en equipo, este emblemático centro de la cultura y del arte pudo ser recuperado. Un espacio que sin duda es abierto para los estudiantes y los docentes. Estos son solo algunos de los avances que hemos logrado en Uniautónoma. Aún falta mucho por hacer y sabemos que entre todos es más fácil seguir avanzando y que esta familia siga creciendo. Uniautónoma. 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 Uniautónoma.